Hijas, hijos, tíos. Se regó el chaval, señores. Escuchen eso. Ay, papá. Ay, mi madre. ¿Por qué estoy expresándome de esa forma? Porque lo siento. Y voy a votar mi forma de hipocresía. Voy a ser pleno y llano. Como dice de Siderata. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás. Incluso a los demás. También ellos tienen su propia historia. Estamos de acuerdo y hemos visto sobre la estadística. Que el maldito de queda no resuelve nada. Y ojo, no voy en contra de la salud. A lo contrario, estoy apoyando lo que se llama el sistema sanitario. Pero ¿qué pasa? Que de día, de cinco de la mañana a nueve de la noche. Bueno, mi gente. La gente hace de todo. En la noche, entonces, abunda, entre comillas, el virus. Es solamente en la noche que aparece. Entonces, es un atropello que la Policía Nacional le está cometiendo. Van a seguir con el toque de queda hasta diciembre. Este tema queda a consideración de ustedes. Van a provocar. ¿Sabe qué van a provocar? Un enfrentamiento entre la policía y los civiles. Van a haber mucha muerte. Mucha muerte. Mucha muerte de policía y muchos civiles. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque usted encerrarlo. Tú encerrarlo en una Navidad. Eso es frustrante. Es estresante. Y la persona se está enfermando. Pero es de acá. Del coco. Se está enfermando con el estrés. Con la ansiedad. Con los ataques de pánico. Miren los atropellos que se están cometiendo. A las tres de la tarde. Como uno pobre músico en una fiesta privada. Un cumpleaños. Van a irrumpir. Eso se llama allanamiento de morada. En la parte legal. A irrumpir a un hogar a las tres de la tarde. Donde se está celebrando un cumpleaños. Con 15, 20 personas. Entonces. En un meeting. Como dicen en inglés. Un meeting. De un partido político. Ahí sí se pueden aglomerar. 700 y mil personas. Ahí sin distanciamiento social. ¿Verdad que sí? Porque es algo político. Pero cuando es la clase artística. Cuando es un compartir sano. Cuando hay 15 personas. Sí hay que trancarlo a todos. Eso va a traer de verdad. Muchas desgracias. A muchos hogares. Va a traer mucha violencia. Se lo estoy diciendo. Bueno señores. Se lo envíen por favor al director de la policía nacional. El chaval de la maqueta regaló. Se suma la lista de tantos artistas. Que critican fuertemente la nueva administración. A esas autoridades. De los supermercados. Por el toque de queda. Y el temor de que en estas navidades. No se vaya a abrir formalmente. Ni que tampoco se vaya. Vayan a. A por lo menos. A por lo menos. Regalarle a la población el día 31 y el 24. Que no haya toque de queda. Luis dice que no va a entrar en esa. Que él no va a entrar en esa. O sea. Desde ya lo están. Lo están pronosticando. De que la gente se condicione. A que no va a pasar. Vamos a profundizar un poquito aquí. En lo que dice el chaval. El chaval en cierta parte tiene razón. Porque no existe régimen de consecuencia. Todas esas personas que andan en la calle. Y todos esos colmadones. Que abren. Y que. Usted ve muchísima persona. Y en un barrio cualquiera. Te cierran una calle. Con 500 personas. Tú viendo. Y la policía. Nada. Y. Un desastre total. Entonces ellos se quedan. Porque a veces pasan por ahí. Y ven ese super colmado. Ese colmadón. Super colmado. Que se yo que. Con un bachatón. Hay un dembo. Y una vaina. Y 300 y 400 personas. Pero es falta de autoridad. Falta de régimen de consecuencia. Ahora. Esto no es un juego. Yo lo voy a decir esto al chaval. Miren. Esos países del primer mundo. Están regresando a cerrar. Cerraron la economía. Cerrando. Por dos meses más. Por un mes. Allí en España. En Francia. Eso no está fácil. Por esos lados. En Estados Unidos. Volvió y se disparó. Se estamos hablando de países. Del primer mundo. Donde hay autoridades. Y donde existe el régimen de consecuencia. Y donde se dice que esto es así. Esto es así. Gente derecha. Porque la indisciplina de nosotros. Es. Es. Por ahí es que no cogen. Por la indisciplina. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Es. Difícil. Es muy difícil. Perfilar unas navidades. Metido en tu casa. Porque en la historia. No se había visto esto. Quizá en los últimos 100 años. En la historia reciente. De que usted. Por un problema de salud. Tenga que quedarse en su casa. No pueda ir a salir. A congregarse. Con tantas personas. Y a salir después de cierta hora. Y el famoso amanecillo. Es muy difícil todo esto. Ahora. Quizá es este año. Que se tiene que hacer el sacrificio. Tal vez ya. A mediado del año que viene. Probablemente ya tengan una vacuna para esto. Ahora. Esto hay que condicionarse. A largo plazo. Se decía que en noviembre. Miren. Estamos teniendo los principales laboratorios. De las mejores universidades del mundo. Detrás de esa vacuna. Estamos teniendo las mejores. En la cúpula de la ciencia. Que está detrás de esa vacuna. Y esa gente. No han podido todavía encontrar. La fórmula. Una vacuna preventiva. Estamos hablando de que tenemos a Harvard detrás. Tenemos a Hartford. Tenemos a varias. Las mejores universidades detrás. Y no encuentran. Se pronosticaba. Muchos expertos decían. No. Que ya. Para final de noviembre. Iban. No. Ahora se dice. Ni siquiera se dice. Que en enero. Cuando se pronosticaba. Que esto probablemente. En el mejor de los casos. En enero. Se iba a tener. O no. Ahora se habla. A mediado del año. No se sabe. Que va a pasar. Si a mediado del año. Dicen. Espérense. Que todavía. O sea. Es difícil. Especialmente. Para esa clase artística. Que el chaval. Está tratando de defender. Y que salió a Jalajasai. Que han salido muchos muchachos. Del movimiento urbano. De distintas áreas. Porque. De todos los trabajadores. Una de las clases más golpeadas. Es la clase del turismo. Y los músicos. Es muy fuerte para los músicos. Demasiado. Diría yo. Que hacen. Que están haciendo muchos músicos. Que buscan alternativas diferentes. Buscan alternativas diferentes. A todos aquellos que. Se les cerró por completo el mercado. Se ponen un ventorrillo aquí. Se ponen a vender esto aquí. Se buscan un trabajo allí. Hacen algo. Porque esto no se sabe. Hasta cuándo es. Y es muy difícil. Yo sé que el chaval. Tiene mucha presión. Que Jalajasai. Tiene mucha presión. Porque esos músicos. Muchos de esos músicos. La empresa de ellos. De su trabajo. Ese grupo. Es su grupo. El grupo musical al cual pertenece. Y ese grupo. El chaval. O los muchachos. Podían ayudar a esos músicos. Durante cierto tiempo. Pero después no pueden. Y el estado no habla de ayuda. A esos dueños de grupos musicales. Que están institucionalizados. O sea que están registrados. Para tratar de darle una ayuda. Para los músicos. Que deberían de estar incluidos ahí. Dentro del paquete. Que se le dan a todos esos microempresarios. O un paquete especial. No que el ministerio de cultura. Se mueva en eso. Y busque la forma de ayudar. A todas esas agrupaciones. Que están formalizadas. Y ayudar a esos músicos. Porque difícil para ellos. Es muy difícil. Uno lo tiene que entender. Ahora el chaval. Tiene que entender esto. Que es el punto del asunto. Es lo siguiente. El que sale en la noche. Chaval. Sale a beber romo. A parrandear. A fumar jucas. A hacer. En la. En la. En los casos menores. Salen a trabajar. O hacer alguna diligencia. Nadie sale a hacer una diligencia. Ni que a una reunión de trabajo. No salen a una reunión de la escuela. No salen a hacer algún tipo de papeleo. Al ayuntamiento. No salen al banco. No, no. Y la noche está todo cerrado. Salen a. A eso salen. A eso salen. Y eso no es una prioridad. De manera que. Ahí es donde radica el problema. En la noche nadie tiene que salir afuera. Al nata. Que se queden en la casa. Vamos a hacer este sacrificio todo. Señores. Usted puede alimentar este comentario. Con su humilde opinión. Yo le agradezco. Ruedenos el video siempre. Y el tema queda a consideración de ustedes. Bendiciones para todos y todas. Y aquí continuamos a un solo clic de distancia.